Buenas noches. El día de hoy vamos a hablar acerca de la depresión, un término usado y abusado, incluso irresponsablemente por algunas personas que por las redes sociales tratan de reparar almas, reparar emociones, sin embargo carecen de alguna profesión o tal vez de esa cultura psicológica que tanto hace falta. Vamos a diferenciar esta noche lo que es depresión, lo que es tristeza, lo que sería una distimia, lo que sería melancolía, lo que sería el duelo. Hay tantas cosas por definir esta noche. Si estás pasando por un proceso depresivo, si tienes algún familiar que ha sido diagnosticado con depresión, este programa es muy importante para ti y para los tuyos. Desde los estudios de Fernando Leiva en Lima para todo el mundo. Eso es Noche de Psicoterapia. ¡Bienvenidos! En esa noche estrellada, me enamoré de tu mirada. Y una estrella que viajaba, se enamoró de nuestras almas. Muy buenas noches amigos, muchas gracias por estarme acompañando esta noche. Bueno, gracias por haberme esperado una semanita. Estuvimos llenos de actividades, estuvimos también en el taller, pero esta noche vamos a hablar acerca de la depresión. ¿Qué es la depresión directo al grano? Es un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza por una profunda tristeza. Pero esta tristeza tiene un porqué, tiene un tiempo, pero sobre todo esta tristeza que se ha prolongado en la vida del paciente depresivo tiene que ver con una pérdida. Pero también esta tristeza interfiere en sus actividades diarias, incluso puede afectar su vida. La depresión tiene un origen. La palabra depresión, a ver, ustedes pueden entender en ese momento lo que es presionar, imagínense, presionar. Pero cuando hablamos de depresión, estamos hablando presionar hacia abajo. Eso es lo que pasa con la vida de la persona que está experimentando una depresión. Su pasado, sus experiencias, aquello que no ha podido solucionar, resolver en el tiempo, lo presiona. Pesa tanto. Esa carga emocional del pasado pesa tanto que esta persona está siendo prácticamente aplastada. La depresión es un conjunto de afectos, comenzando por la tristeza. ¿Qué sería la tristeza? La tristeza es una reacción psicológica frente a algo que ha ocurrido, frente a alguna pérdida. Frente a alguna pérdida, la persona empieza a sentirse triste. Pero ojo, la tristeza va ligada a un evento actual, mientras que la depresión no. Por eso, en muchas lecturas, en muchos textos, vamos a encontrar que la depresión no tiene una causa específica. Entonces, vemos que el paciente, de un momento a otro, él dice, me empecé a sentir mal, empecé a sentir como un bajón emocional, son palabras de los pacientes. Empecé a sentir una gran tristeza, una profunda tristeza. Entonces, ahí viene una pregunta. ¿Qué ocurrió anteriormente? Por eso es importante hacer una historia. La tristeza es una reacción psicológica ante un evento, ante alguna pérdida. Pero, ¿qué sería en sí la tristeza? La tristeza proviene de ese miedo a no sobrevivir a la falta de algo que se ha perdido. Entonces, si tú pierdes a tu pareja, llamamos eso el objeto amado o el objeto de deseo. Si tú pierdes a tu pareja, pierdes a un familiar, pierdes el trabajo, pierdes los estudios, pierdes el dinero, pierdes la mascota. La primera reacción ante esa pérdida es una tristeza. ¿Bien? Pero esta tristeza va a ir acompañada de qué? De una inhibición. Es decir, la persona se abstiene de vivir. ¿Por qué? Porque le da miedo enfrentar la vida de por sí. El vivir le va a generar angustia. Por eso estamos hablando de que la depresión es un conjunto de afectos. Hay tristeza, hay ese miedo a no sobrevivir donde la persona incluso va a llorar y esto es un síntoma importante porque nos va a remontar a la etapa infantil. ¿Bien? Tenemos la tristeza y tenemos la inhibición. Se abstiene de hacer, se abstiene de vivir. Esta persona al inhibirse va a renunciar a su vida, va a renunciar a sus acciones porque considera que actuando se aleja más del objeto deseado, del objeto amado. Entonces, ese vivir normalmente le va a generar una angustia. El paciente depresivo también va a experimentar un gran agotamiento. Va a decir, estoy sin fuerza, no tengo ganas de vivir. Y a todos estos síntomas se va a juntar el llanto. El llanto como expresión de dolor o sufrimiento y aquí vamos a hacer una diferencia entre lo que sería el dolor y el sufrimiento. El dolor es agudo, es orgánico y puede ser crónico. Y el dolor no va a modificar la conducta, pero sí el sufrimiento que es totalmente psíquico. Entonces, las personas tienen un dolor psiquis de mente, ¿no? La mente, pero antiguamente psique significaba alma. Entonces, muchas personas dicen, me duele el alma. Siento que el alma se me rompe. Porque ellos están tratando de soportar, enfrentar, tolerar algo que para ellos es totalmente desastroso. Entonces, este sufrimiento muchas veces, este sufrimiento que es psíquico muchas veces se va a desplazar hacia el cuerpo. La persona va a somatizar incluso y va a experimentar algunos dolores. Pero, ¿qué sucede con el dolor y el sufrimiento? En muchas ocasiones en el paciente depresivo va a generar unas crisis de llanto. El llanto como expresión de dolor o sufrimiento, pero también el llanto como una forma de comunicar aquella insatisfacción. Y aquí nos vamos hacia la etapa infantil. Los niños, al no poder expresar su dolor, al no poder expresar su necesidad, se comunican a través del llanto. Y muchas veces, la persona que ha tenido una pérdida, regresión es etapa. El dolor es tan grande que incluso no le permite hablar. Y como no puede hablar, la persona llora. ¿Y cuántas veces hemos visto personas que dicen ahogarse en el llanto? Personas que no pueden articular palabra alguna y lo único que hacen es llorar. Miren, miren lo duro, lo triste incluso que es la depresión, que puede aniquilar a una persona, puede quitarle incluso la capacidad de expresarse. También tenemos dentro de este conjunto de afectos que forman parte de la depresión, la angustia. ¿Qué es la angustia? Es esa inquietud. La persona está inquieta, la persona no sabe qué hacer, siente algún malestar en el cuerpo. Pero también la persona dentro de este conjunto de afectos comienza a sentirse derrotada. Se siente derrotada, se siente en desgracia y esto va a generar, ojo, un enlace con una etapa también infantil, con la etapa egocéntrica. Porque estos golpes de la vida a muchas personas los llevan nuevamente a la etapa infantil. La persona con esta depresión también tiene tendencia a aislarse, a estar solo. ¿Por qué? Porque de alguna manera, ya que no encuentra solución afuera, desea consumirse en su propio yo, en sus propios recuerdos. Él trata de encontrar aquello que perdió dentro de sí, ya que no puede convivir con lo que está afuera. Por otro lado, hay una gran desesperanza. La persona deprimida ya no espera, ya no espera nada. Sencillamente se frustró, se asiló y en cierta manera se resigna. Y como consecuencia, ya empieza a vivir una gran decepción. Está decepcionada de sí misma, se critica constantemente y comienza a experimentar una especie de desamor, una especie de odio a sí mismo, que esto nos lleva a la melancolía. No vamos a olvidar esta palabrita melancolía porque va unida a qué? Va unida a la depresión. Por otro lado, estamos hablando de la depresión mayor. Ya se llama así, trastorno depresivo mayor. ¿Por qué? Porque está dentro de un conjunto, de un grupo de trastornos depresivos. Y eso hay que entenderlo. La depresión mayor, cuando nosotros vemos a una persona abatida, una persona que llora constantemente, una persona que ya no puede trabajar, que quiere mantenerse encerrada en su habitación, llorando, estamos hablando de un trastorno depresivo mayor. Que es un trastorno que se va a semejar mucho a qué? A un trastorno depresivo persistente que es conocido como distimia. Que es algo así como una depresión leve, pero a diferencia de la depresión mayor, que va a durar pues hasta un año y medio, por ahí, la distimia puede durar años. Incluso hay personas que desde la infancia ya traen esta distimia. Pero es un bajón leve. ¿Cómo podríamos entender esta distimia? Imagínense ustedes, de repente están en una fiesta, están ustedes con sus amigos, se están divirtiendo, y de un momento a otro, ustedes se dan cuenta que dentro del grupo donde tú te diviertes, tus amigos, es como si tuvieran otro grupo y ellos se divierten más que tú. Entonces, estos bajones, estos bajones van a ser fastidiosos en el tiempo porque la persona dice, me falta algo, no conecto del todo con mi felicidad. Bien, tenemos también trastornos no especificados, pero tenemos trastornos por una causa. Esto sí, por una causa orgánica, por alguna sustancia, por ejemplo, en una depresión, por una causa orgánica. Miren, estamos diferenciando la depresión mayor de otro tipo de depresiones. La depresión persistente que es la distimia, una que no es especificada, y tenemos por la causa, un tipo de depresión por la causa que sería el trastorno disfórico menstrual. ¿Qué quiere decir esto? Que las damas, antes de su menstruación, comienzan a experimentar también cierta depresión. Pero a la vez, en algún momento comienzan a sentirse así un poco irritables, como que no tienen mucha tolerancia. Tenemos también otro tipo de depresión por causas, que sería por una enfermedad, la tiroides, por ejemplo. Hay algún tipo de demencia senil que también se va a asociar a esto. Pero también hay depresiones que son inducidas por sustancias y fármacos. Algunas drogas en el tiempo van a generar esto, especialmente en el síndrome de abstinencia. Y hay algunos fármacos que van a generar también esta sensación de depresión. Por ejemplo, ¿qué tenemos? Pues en algunos fármacos estos medicamentos, estas lociones, especialmente para los caballeros, que es para la caída del cabello. En muchas ocasiones se ha encontrado que muchos de estos pacientes llegan a deprimirse por el consumo, ojo, y por el abuso de estos medicamentos. Hay medicamentos, de repente como algunos antialérgicos, que tienen incluso en las indicaciones una advertencia podría generar depresión y pensamientos suicidas. Entonces, es importante diferenciar la depresión mayor de otro tipo de trastornos. Diferenciarlo la bipolaridad. Por eso es necesario que un especialista de la salud mental evalúa a la persona. Porque si va a manejar el tema, va a manejar el caso, una persona que lo único que sabe es decir depresión, lo puede confundir con un trastorno bipolar, lo puede confundir con una ansiedad, con una demencia depresiva, especialmente en los ancianos, lo puede confundir también con alguna enfermedad. Ya dije, la tiroides, el Parkinson. ¿Cuántas veces han sido mal diagnosticados? Y ni siquiera mal diagnosticados, porque una persona que es ajena a la salud mental no puede diagnosticar, pero ve que no tiene mucha energía, hay pérdida de expresividad. La persona se mueve lentamente y lo primero que dice esta persona, es bueno, está deprimido. Ya les dije el abuso de sustancias, pero también por causas, hay una depresión por causas, podría deberse a una mala alimentación. Personas que están con una anemia, personas desnutridas, por ejemplo, la carencia de la vitamina B12 y ácido fólico va a generar esta sensación de tristeza, de decaimiento. Y ya les dije los medicamentos también, pero vamos a diferenciar la depresión mayor de algo importantísimo, del falso depresivo. Sí, hay personas que aparentan estar deprimidas, pero no lo están, porque han aprendido en el tiempo, ojo, a utilizar los síntomas. ¿Para qué? Para conseguir algo. Por ejemplo, tuve el caso hace muchísimo tiempo, hace muchos años, de una señora que llega a consulta y ella llega muy triste, incluso llorando, y me dice que su hijo está deprimido, que su hijo últimamente está encerrado, en el cuarto no quiere ir a estudiar, no quiere hacer nada, sencillamente está en su cuarto, hay que llevarle la comida a la cama, hay que llevarle el desayuno a la cama, hay que hacerle todo. Pero los psicólogos manejamos algunas preguntas específicas. Entonces, este joven estaba encerrado todo el tiempo, no hacía nada en la casa, ya no quería cumplir con sus responsabilidades dentro de casa, no quería estudiar, no quería trabajar, no quería hacer nada, porque él decía que estaba deprimido. Entonces yo le hice la siguiente pregunta a la señora. ¿Y qué hace los fines de semana a su hijo? Ah, bueno, eso sí, me dijo. Los fines de semana, bueno, él como todo muchacho, él se arregla, se baña, se cambia y sale con sus amigos y ya regresa el domingo en la noche. Pero el resto de semana él está muy triste, gracias a Dios que tiene amigos. Vamos a hablar aquí, miren, y les voy a dar unos criterios para el diagnóstico, porque para hablar de depresión no basta con un día. Son varios días, hay un tiempo, hay un tiempo durante el cual se va a considerar la depresión, pero hay muchas personas especialmente que simulan una depresión para conseguir algún objetivo. Ahora, estos falsos depresivos, estas personas que se deprimen de lunes a viernes y sábado y domingo están muy bien, no son ni dipolares ni depresivos. Y hay algo muy curioso en ellos que cuando van a consulta y muchas veces el psicólogo les dice, te tienes que medicar, que es como una preguntita capciosa, ¿no? Lo primero que ellos dicen, no, 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 es que a mí no me gustan los medicamentos, yo quiero curarme naturalmente. Miren, una persona que está deprimida, lo único que quiere es encontrar una salida, lo único que quiere es sentirse bien, es escapar de ese sufrimiento y si tú le dices a esta persona que tiene que medicarse porque se va a sentir bien, lo primero que va a decir es, sí, quiero medicarme. Mientras que el falso depresivo va a cuestionar todo y va a tratar de alejarse de la solución. Ahora, la depresión mayor, esta sensación de tristeza que lo va a batir en el tiempo, hay que diferenciarla de qué? Del síndrome de la desesperanza aprendida. Hay personas, hay personas que aprenden a vivir sin esperanza. ¿Por qué? Porque es una cuestión ya cultural, propia de la familia. Nace de repente en una familia donde los padres dicen, bueno, no hemos nacido para ser felices, somos personas que ya nacemos sin estrella. ¿Cuántas veces se escucha eso en los hogares? Ahora, el papá, la mamá se comporta como un perdedor todo el tiempo quejándose, todo el tiempo echando la culpa a los demás. Entonces, así se va formando este síndrome de la desesperanza aprendida. Síndrome es un conjunto de síntomas. Entonces, esta persona tiene síntomas de haber perdido la esperanza. Ya no espera que llegue nada bueno para él o para ella. Este tipo de personas son reservados, son tristes y consideran que la vida solamente tiene responsabilidades, que la vida se trata de cumplir una responsabilidad y trabajar y que la felicidad no es para ellos. Ellos no saben disfrutar de la vida. Esas personas que viven en el síndrome de la desesperanza aprendida dejan de lado la recreación. Todo el mundo puede ir a disfrutar unas vacaciones, pero estas personas no. Estas personas sencillamente se condenan al deber y a la obligación porque no tienen otro estilo de vida. Así fueron formados. Así es la desesperanza aprendida que se está diferenciando ya de la depresión mayor y vamos en un momento para los criterios para poder diagnosticar. Nos vamos a dar algunos puntos para que ustedes por ahí puedan evaluarse y puedan decir, oye sí, estoy dentro de este problema, inmediatamente buscar la ayuda profesional. Ahora, ¿cuáles son las causas de la depresión mayor? Ya lo dije hace un momento, se desconoce la causa exacta. Pero por ahí, ojo, se desconoce la causa exacta porque no hay un indicador en el presente. Pero si empezamos a preguntar al paciente qué ha ocurrido con su vida, vemos que muchas veces hay un abandono emocional en la infancia. Esta pérdida que no ha sido aceptada se va extendiendo en el tiempo. ¿Qué ocurre aquí? Que este niño aprende a vivir también con esa tristeza y va simbolizando a papá o a mamá, que lo abandonó en la infancia, lo va a simbolizar en parejas, en amistades y ojo, siempre va a estar repitiendo la misma sensación de pérdida. Va a estar triste y como no acepta una segunda pérdida, no acepta que lo abandonen nuevamente, se va a deprimir. Tenemos también como una base, como una causa desde la infancia esos padres maltratadores y sobreprotectores. Y sobre todo, pues que la persona por una cuestión cultural aprende a vivir así con esa tristeza. Atentos, atentos porque les voy a mencionar algunos puntos que están en un manual que nosotros utilizamos para poder saber si es que estamos dentro de un cuadro depresivo. Bien, cinco o más de los síntomas que les voy a mencionar deben estar casi todos los días por un periodo de dos semanas. Ojo, casi todos los días durante un periodo de dos semanas. ¿Y qué va con esto? Los dos primeros son necesarios. Los dos primeros síntomas son necesarios para decir, ojo, que posiblemente hay una depresión porque quien se encarga de dar el diagnóstico va a ser el profesional de la salud mental. Entonces, les comparto un poquitito, ¿ya? A ver, para que se vayan evaluando. ¿Cuál sería el primer punto? Un estado de ánimo depresivo la mayor parte del día. Bueno, hay una tristeza y la mayor parte del día la persona está así como abatida, lo vemos triste, de repente llorando. Hay una disminución del interés por las actividades, también la mayor parte del día. Los hábitos alimenticios también van a ser afectados, disminuyan o aumentan drásticamente. Es decir, vamos a ver que la persona de repente sube de peso o baja de peso, ¿bien? Drásticamente. Algo que también está ahí es el insomnio. La persona no puede conciliar el sueño y muchas veces se los he dicho. ¿Cuándo la persona no puede dormir? Dormir es un proceso natural para repararnos. Todos los seres vivos hacemos eso. Cuando dormimos, nos reparamos, nos desintoxicamos, nuestro cuerpo se autorrepara. Pero ¿qué pasa con la persona deprimida? Cree que no se puede reparar a sí misma. Entonces, no puede dormir, no puede conciliar el sueño porque incluso el dormir es señal de peligro para ella, ¿bien? Entonces, esta persona va a sufrir una alteración en los hábitos de sueño. O no va a dormir o va a dormir muchísimo. Va a ser una persona muy agitada. Eso sí lo van a notar los demás. Que su conducta va a cambiar. O se vuelve así muy agitada o se va a volver muy lenta. Todo lo va a hacer de una manera lenta como si no tuviera interés. Hay otro punto también importante para que ustedes se puedan evaluar y luego acudir al profesional de la salud mental, que es la sensación de pérdida de energía. También hay sentimientos de culpa. Hay una capacidad para una, vamos a decir, una disminución en la capacidad de concentración y de tomar decisiones. Pero algo que nos llama mucho la atención es que la persona puede tener ideas de muerte, ideas de suicidio o tal vez estar elaborando un plan para quitarse la vida. Entonces, mis queridos amigos, hay que prestar mucha atención a estos síntomas. ¿Por qué? Porque si se están cumpliendo cinco de ellos y es necesario que los dos primeros que mencioné estén ahí, ya estamos hablando de una posible depresión mayor. ¿Qué necesita el enfoque profesional? Porque no todo en la vida es depresión y no todo en la vida es tristeza. Les decía que teníamos que diferenciar lo que era tristeza, lo que era duelo, lo que era depresión, lo que era melancolía y lo que era distimia. Bueno, ya hace un momento se los dije. Entonces, tristeza es el dolor por el miedo o el sufrimiento por el miedo a enfrentar la realidad. Es un sentimiento por el objeto perdido. Porque miren la tristeza. Nuevamente viene aquí el ejemplo. ¿Perdiste algo? ¿Perdiste un ser querido? Viene un sentimiento. Te pones triste. Eso no es estar deprimido. Te dijeron, ¿sabes qué, caballero, señorita? Ya no trabaja más. ¿Hasta cuándo? Hasta ahorita. Retírese, por favor. Ok. Esa noticia que llega, esa noticia que llega genera, más allá del asombro, la sorpresa, genera una tristeza. Es un sentimiento frente a una realidad. ¿Tienes miedo a enfrentar esa realidad? Por eso tu mente reacciona de esa manera. Pero esta tristeza va a desencadenar a medida que la noticia se va instalando, va a generar un duelo. ¿Y qué es el duelo? Es la tristeza por el objeto perdido. ¿Ya? La tristeza es un miedo a enfrentar la realidad. Y como consecuencia, a medida que vas evaluando, te vas enfocando en la realidad. Oye, sí, esto me está pasando a mí. Mi pareja ya no está a mi lado. Me despidieron del trabajo. Mi mascota se perdió. Mi mascota se murió. Entonces, cuando te vas ubicando en esa realidad, comienzas a vivir un duelo. Hay una tristeza profunda porque has perdido el objeto amado, el objeto deseado. Pero ese duelo, ese dolor, ¿por qué es tan incómodo? Porque el duelo es un proceso de aprendizaje. Tu mente está aprendiendo a vivir con la realidad. Pero para aprender a vivir con la nueva realidad, escúchame bien, hay una pelea muerte en tu mente entre las antiguas estructuras mentales y la nueva información. ¿Qué es lo que dice tus antiguas estructuras mentales? Era mi pareja y teníamos que estar juntos para siempre. ¿Y qué dice la realidad? La nueva información. Dice, ya no es tu pareja, ya se fue. Está con otra persona. Entonces, esa lucha que hay en tu mente es lo que genera el malestar. Es lo que genera este desequilibrio en la persona durante el duelo porque la persona está aprendiendo a vivir una nueva realidad. Pero, ¿qué pasa? Esta lucha en algún momento debe cesar porque la persona debe conectarse con la realidad y debe decir, sí, está bien, lo acepto. Ya no está. ¿Y cómo acepta? Su vida va a continuar. Ya se acomoda lo antiguo con lo nuevo, con la nueva información y ya es una persona diferente, con un capital de vida. ¿Qué sucede cuando la persona no quiere aprender, cuando la persona no quiere mirar la realidad, cuando la persona niega la realidad y la persona sigue amando al ausente, sigue amando al objeto que ya no está? Ese duelo se cronifica, echa raíces en el tiempo y se convierte en depresión. Esa es la depresión. Una tristeza que no está basada en el ahora, sino que es una tristeza que se ha extendido en el tiempo. La persona sigue viviendo un duelo, no quiere aprender la lección porque no quiere aceptar. Entonces, la pregunta que se le hace al paciente que tiene una depresión es, ¿qué es lo que usted no ha querido aceptar? ¿Qué pérdida usted ha tenido? ¿De un familiar, de una pareja, de una mascota, del trabajo, del país? ¿Usted se ha ido del país? ¿O algo en usted ya no está? Algo físico, algo moral, porque a veces muchas personas se dan cuenta incluso que sus creencias morales, religiosas ya no están, perdió la fe y eso también le va a generar una tristeza. Pero si no supera eso, si no acepta, eso se va a convertir en una depresión. Pero también en la depresión hablamos de una traición. Miren, la depresión es una traición. ¿Dónde el sujeto? Es decir, si tú tienes una depresión, te traicionas a ti mismo. Quiero que me presten mucha atención. Recordemos, tristeza es miedo a enfrentar la realidad. Es un sentimiento por el objeto perdido. Pero en la depresión, como la persona no acepta que se fue, la persona comienza a traicionarse a sí mismo, amando al objeto ausente y olvidándose de sí mismo como sujeto. En el tiempo se traiciona, sobresignificando al objeto ausente e insignificándose a sí mismo. Por eso es que digo que la depresión es una traición. Es una traición inconsciente porque ya no eres leal a ti. Imagínate, si una persona te fue desleal, si una persona te traicionó, si una persona te fue infiel y tú no aceptas que esa persona ya no esté en tu vida y sigues amando a esa persona, sigues esperando, que esa es una de las trampas de la depresión, que la persona está esperando en el tiempo, esperando que regrese, esperando que se arrepienta o esperando que le caiga la ley del karma. ¿Qué es lo que pasa cuando esta persona no acepta la realidad? Es desleal a sí misma. Se traiciona, sigue magnificando al objeto perdido y ella se va quitando todo el significado. Por eso es que las personas en un estado depresivo dicen no soy nada. No soy nada sin esa persona. No significó nada. Mi vida no tiene sentido. Son expresiones que constantemente dicen los pacientes con una depresión. Y vamos a unir esto a la depresión porque también los libros sagrados nos llevan a conectarnos con esta idea de la depresión. Hay una parte en los libros sagrados que dice que el motivo del sufrimiento, en los libros de Juan, por ejemplo, dice, es que la persona ha olvidado su primer amor. ¿Cuál es el primer amor de una persona? Si nos vamos a la etapa infantil, ¿cómo nace una persona? Con un egocentrismo. Todo niño es egocéntrico. Todo niño se ama a sí mismo porque considera que es el único sujeto en su mundo y que todo lo demás son objetos. Entonces en la depresión la persona se ha olvidado de su primer amor, se olvidó de sí mismo. Y aquí hay un mandamiento que es bueno mencionar, tal vez para reaccionar un poquito en la depresión. Y un mandamiento dice, no te inclinarás ante ninguna imagen. Y los objetos son imágenes. Entonces la persona que se deprime se inclina ante el objeto, se inclina ante una imagen. Y el pecado es un error que se comete en la mente y que va a generar consecuencias en el tiempo. Es decir, este error cometido es una mala interpretación de la realidad. Incluso si nos vamos por este lado espiritual, este mandamiento nos está llamando a reflexión y nos está diciendo, no te inclines ante el objeto. Como hijo de Dios debes mantenerte digno. Entonces cosas así vamos a ir encontrando en la vida de la persona que está experimentando esta depresión. ¿Y cómo sería una melancolía? El melancólico también es una persona que tiene una depresión. Pero a esa depresión le va a añadir pensamientos de autocrítica. Se va a sentir responsable por la nueva pérdida. Ojo, el melancólico ha simbolizado a las personas de su pasado, por ejemplo en su pareja o en su trabajo. Entonces, ¿qué ocurre con el melancólico? Cuando el objeto se va, él se siente culpable porque no fue lo suficientemente bueno para mantener al objeto a su lado. Se llena de culpa, pero a la vez, a la vez, él siente cierto odio hacia el objeto que se ha ido. Pero tal es su amor que no lo puede odiar. Por lo tanto, va a volcar su odio sobre sí mismo en una especie de autocrítica. Entonces, dentro de esta melancolía también se está generando todo un mecanismo regresivo hacia la infancia porque la persona está recordando los primeros abandonos. ¿Qué es lo que sucedió cuando era pequeño? ¿Quién lo abandonó física o emocionalmente? ¿Mamá o papá? De repente fue un abandono emocional y le hicieron sentir que él no era amado. Él sintió la pérdida, se sintió culpable, pero él no podía odiar ni a mamá ni a papá. Entonces, como no lo podía hacer, él comenzó a odiarse y se volvió una persona melancólica. Qué bonito cómo vamos entendiendo un poquito acerca de lo que está pasando en esa mente de la persona que está viviendo una gran depresión. Ahora, ¿qué va a ocurrir dentro de la depresión en sí? Esta persona ya no puede volcar su afecto. Realmente la sensación que tiene esta persona tiene que ver con la líbido. La líbido no solamente es la parte sexual, no. Vamos a imaginar que la líbido es la energía, es toda esa vitalidad, es todo ese afecto, esas emociones, para entenderlo. Así sencillo. Y se dice que todo sujeto necesita volcar ese afecto sobre un objeto. Imaginemos un recipiente, ¿no? Un objeto. Entonces, ¿qué es lo que considera el sujeto? Que la otra persona es como un recipiente y va a volcar su emoción sobre ella. Ese volcar la emoción, ese volcar la líbido, es lo que le genera esa sensación de satisfacción. Pero ¿qué ocurre cuando el objeto se va? La persona comienza a sufrir. Ojo, porque no tiene dónde volcar esta líbido. Entonces, si tú estás dentro de este proceso depresivo y tú dices, ok, acepto, se me fue el objeto amado, pero aún sigo teniendo esta tristeza, entonces tú aquí cargas un problema de carencia de objetos. Y los objetos, ojo, van a ser animales, personas, plantas, trabajo, estudio, baile, deporte. Entonces tú tienes que buscar algo nuevo sobre el cual puedas volcar toda tu vitalidad. Y eso es importante en el proceso de recuperación de una persona que está viviendo una depresión. Ahora, es el duelo. ¿Por qué el duelo? ¿Por qué la pérdida del objeto amado? ¿Por qué duele tanto? ¿Y por qué se va a convertir pues en el tiempo en una depresión? Porque es lo único que tiene muchas veces la persona que no tiene tolerancia a la frustración. Porque ese es un factor importante. Personas que no tengan tolerancia a la frustración van a tener, vamos a decir, esa tendencia a deprimirse. ¿Por qué? Porque están instalados en esa etapa egocéntrica, están como niños. Entonces, ¿qué es lo que espera el egocéntrico? Que todo gira a su alrededor, ¿no? Entonces los objetos, escúchame bien, son objetos para ella poder reflejarse. Imaginemos este cuento donde este personaje del cuento se miraba al espejito y le decía, no, espejito, espejito, ¿quién es el más bonito? ¿Quién es la más bonita? Hasta ahí mantenía una relación con el objeto. Hasta ahí todo estaba bien. Pero ¿qué ocurre cuando el espejo, cuando el objeto se rompe? Experimenta una gran tristeza porque ya no puede ver su belleza. Ya el espejito no le dice, sí, tú eres bello, tú eres bella. Y mira, cuando tú pierdes a tu pareja y comienzas a deprimirte, muchas veces estamos hablando de un narcisismo herido. ¿Por qué? Porque a través de tu pareja tú te sentías grande, tú te sentías bonita, bonito, inteligente, valiente, habilidoso, porque esa persona todo el tiempo te estaba reforzando. Entonces esa persona se va y esa persona te niega ahora. Se niega como objeto. Te dice, hay un momentito, yo no voy a seguir siendo más tu objeto. Yo soy un sujeto que puede tomar decisiones en la vida y se va. Ahora, eso es lo que la persona no va a aceptar. Y como no acepta, se va a deprimir. ¿Y qué era deprimir? Experimentar el peso, la presión de todo el pasado porque ahora tiene que cargar con su mundo. Y precisamente hablando del mundo exterior, ¿de qué hablamos aquí? Que la persona que experimenta esta depresión ha sometido su yo. Estamos hablando de un yo esclavo. Estamos hablando de un yo débil, de un yo sumiso, de un yo muy frágil. Y justo Freud, en un texto que se llama El yo y el ello, él habla acerca de los vasallajes del yo, algo así como las sumisiones del yo. ¿Y qué dice? Recordemos que el yo es esto, es lo que está mirando. Había un yo que era así como espectador del mundo, había un ello que era la parte incentiva y había un super yo que era la moralidad. Entonces, el yo se vuelve esclavo de tres áreas. Tiene algo así en la depresión, el yo tiene tres verdugos, tres amos. Lo primero es el mundo exterior. El yo siente que no encaja en el mundo, que ya no hay cabida para él en el mundo. El segundo amo que va a tener el yo en la depresión es la moralidad que lo lleva a la autocrítica, una moralidad ya viciada y muchas veces ya no hay moralidad sino complejos. Pero también está siendo esclavo del ello porque siente sus pulsiones, para que se le entienda sus instintos, pero los reprime. Entonces, interesante, interesante hasta aquí, vamos a regresar con lo que tienes que hacer para salir de esa depresión y luego vamos a hablar acerca de ese camino a la felicidad. Muy bien, ese espacio es mi consultorio, tu consultorio, nuestro consultorio. Sí, un lugar diseñado para ti, un lugar para que puedas trabajar aquellos problemas que hasta el día de hoy no has podido resolver. Déjate guiar por el conocimiento científico de la psicología. Permítete la oportunidad de enfrentar esos problemas y salir victorioso. Puedes pedir tu cita a través del 9957-22178 o a través del WhatsApp. Recuerda pedir tu cita con tiempo. La atención es de lunes a sábado. Toma nota, por favor. Mechita nos pregunta, ¿la depresión también se manifiesta llorando? ¿Qué es que recordamos algo muy triste? ¿Cómo es el divorcio así, Mechita? Acabo de mencionar al principio del programa que la depresión precisamente era un conjunto de afectos, ¿no? Que incluía la tristeza, incluía también el llanto. Dentro del llanto precisamente se mencionaba que la persona llora por un dolor o por un sufrimiento. Hay algo que le duele en el cuerpo o en el alma. Por eso llora la persona que está en una depresión. Pero también el llanto remontaba al paciente hacia una etapa infantil donde el llanto es la única forma de comunicar. Imaginemos, hay una tristeza tan grande en esa persona que está pasando una depresión que ni siquiera puede expresar lo que le duele, lo que le hace sufrir y lo único que hace es comunicarse a través del llanto. Y eso es muy duro, eso es muy triste. Por eso hay que tener mucho cuidado y mucha consideración con los pacientes que estén pasando por una depresión. Gracias nuevamente, Mechita, por tu pregunta que nos ayuda a reforzar el tema de esta noche. ¿Cuál sería el tratamiento? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer para poder manejar la depresión? Aquí hay dos cosas importantes, la terapia y la medicación. Estamos hablando de una depresión mayor que está inhabilitando a la persona. Y en este caso, cuando hay una depresión mayor y el psicólogo, si el psicólogo te está tratando, el psicólogo te hace tu terapia y se da cuenta que tu vida esté en peligro, que tu trabajo, que tus estudios, que todas tus esferas sociales están en peligro, que tu salud esté en peligro, lo primero que te va a decir el psicólogo es, usted tiene que medicarse, busque por favor al psiquiatra. Nosotros no tenemos ningún vínculo con los psiquiatras, pero es una responsabilidad que tenemos los psicólogos de derivar al paciente al psiquiatra. La terapia va a ayudar, la terapia es buena para tratar la depresión, pero en algunos casos, no en todos, en algunos casos se necesita la medicación. Y en eso yo soy muy estricto. Cuando hay algún paciente a quien veo que su vida está peligrando, lo primero que hago es decirle, te tienes que medicar, tienes que buscar al psiquiatra que tú quieras, pero tienes que medicarte. Y no puedes venir si no te has medicado. Si no me traes tu receta y no me traes tus medicamentos, no te puedo atender. Ahora, yo no sé con quién te irás a atender, pero tienes que hacerlo. Porque si tu psicólogo te lo está diciendo es porque necesitas trabajar de esa manera tu caso. Bien, entonces tenemos la terapia que se va a hacer toda una reestructuración, especialmente la terapia cognitiva conductual que va a ayudar muchísimo. Ese es el enfoque que mayormente se utiliza, la terapia cognitivo-conductual. Vamos también a revisar toda la vida, hacer que la persona pueda darle un significado diferente a su vida, a reinterpretar su historia, así como en el taller cierre de ciclos. Pero también, miren, tenemos la terapia, la medicación, pero tenemos también el apoyo familiar, el apoyo del grupo que rodea al paciente. Es necesario que la familia también se pueda involucrar y que estén al tanto de todo lo que está pasando y sobre todo puedan llevarse las recomendaciones del psicólogo. Pero hay algo muy importante dentro de la parte terapéutica. Y eso Freud, el padre del psicoanálisis, nos mencionaba, que era la cura del habla. ¿Cómo era la cura del habla o cómo es la cura del habla? Hay que hacer que el paciente se atreva a decir, a expresar aquello que le molesta, pero sobre todo hablar de ese pasado. Porque, escúcheme bien, el depresivo ha reprimido en el tiempo. Está así como en una indigestión. No ha procesado la experiencia que vivió en el pasado, la guardó. No la procesó, no hizo una buena digestión, sino que la tiene ahí. ¿Y qué hay que hacer? Hay que hacer que el paciente hable. Hablar en terapia es lo mejor que va a pasar con el paciente. Porque va a contar toda su historia y sobre todo, él mismo se va a escuchar. Recordemos lo siguiente. En la depresión, la persona no quiere ser admirada, desea ser escuchada. Entonces, necesitamos habilidades. Habilidades para ayudar a que esa persona pueda expresar todas aquellas vivencias por más dolorosas o vergonzosas. Porque hay pérdidas que son muy vergonzosas. Por ejemplo, a muchos varones les cuesta trabajo hablar de una infidelidad. Porque creen que las personas se van a burlar, porque los van a considerar menos hombres, porque han sido víctimas de una infidelidad. Otro punto importante dentro de este abordaje de la depresión es aceptar la pérdida. Llorar lo que se tenga que llorar y vivir el duelo. Y para eso hay técnicas. Hay técnicas para, nuevamente, vamos a decir, vivir el duelo. Es algo así como un velorio, ¿no? Que se va a hacer para que la persona se despida de una vez por todas de ese proceso. Son muchas las técnicas que manejamos los psicólogos. Así que cualquiera de mis colegas va a utilizar la técnica necesaria para ti o para tu familiar. Pero eso sí, es necesario que sea el profesional de la salud mental. Mira el directorio en tu ciudad y llama. Llama al psicólogo que esté en tu ciudad. Ahora, otro punto importante dentro del abordaje. Aquí, por favor, préstenme atención. Dentro del abordaje de la depresión es muy importante salir del por qué para enfocarnos en el para qué. La pregunta que se hace el paciente con depresión es ¿por qué a mí? ¿Por qué me ocurrió a mí? ¿Por qué no me ama? ¿Por qué me dejó? ¿Por qué se fue? ¿Por qué se murió? ¿Por qué me botaron del trabajo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ese por qué, lo único que está haciendo es fundamentar tu sufrimiento. Lo único que estás haciendo al preguntarte el por qué, el por qué, el por qué, es estacionarte y explicarte el por qué sufres. Está bien. Necesitamos algunas razones para poder manejar todo esto, pero lo que pasa es que el paciente no es psicólogo. Entonces, estarse preguntando del por qué, el por qué, sencillamente lo inmoviliza. Por eso decimos que está inhabilitado. Ya no quiere vivir. Se hundió en la pregunta de la víctima del por qué a mí. Entonces, como recurso, si tú estás en una depresión, como consecuencia de haber perdido el objeto amado, ya no te preguntes por qué. Ahora te vas a preguntar, ¿para qué perdí esto? ¿Para qué me sirve esta historia? ¿Por qué? Porque el sufrimiento, el sufrimiento solamente llega hasta cuando tú le consigues un propósito, cuando le consigues un para qué. ¿Para qué te has separado? ¿Para qué se fue esa persona? ¿Para qué viviste esa experiencia? ¿Para volverte más fuerte? ¿Para ser independiente? ¿Para disfrutar tu vida? El por qué te paraliza. Lo único que te da son razones y vas a justificar tu sufrimiento. Pero el para qué te encamina hacia algo nuevo. Te dice, hey, vamos, ¿para qué? ¿Para qué estás aquí? ¿Para qué estás en terapia? Para ir hacia allá. Porque si tú hasta ahorita estás en casa y estás viendo este programa de la depresión, ¿por qué estás triste? Y te sigues fundamentando el por qué, el por qué y con todo lo que he mencionado ya tienes el por qué no estás haciendo nada. Pregúntate en ese momento ¿para qué estás escuchando el programa? ¿Qué de bueno vas a hacer con la información que te estoy dando? ¿Para qué estás más de una hora escuchando el programa? ¿Para qué dejaste de hacer tantas cosas? Si tú te enfocas en un para qué, liberación. Empiezas a escapar de esa depresión. Es parte del proceso, pero sobre todo que debe ser llevado por un profesional de la salud mental. Otro tip para abordar esta depresión, señores, la luz, la iluminación en casa. Es importante la habitación de la persona que tiene una depresión. Olvidémonos de esos focos ahorradores blancos. No. Esos focos ámbar realzan los colores. Los que son el color blanco, pálido, que dicen esas luces frías, aplanan los colores. El cuerpo se estresa, la visión se esfuerza, el sentido de la vista se esfuerza un poco más, le da más trabajo al paciente que está con una depresión. Entonces, cambiemos. Si ustedes se dan cuenta, en los hoteles, las lámparas de la habitación de un hotel para que la persona pueda descansar, relajarse, son amarillas, son ámbar. Ese es un punto importantísimo. También las técnicas para descentrarse. ¿Cómo es descentrarse? Por ejemplo, si tú ya estás en un proceso de depresión y estás llorando, de repente estás en camino, estás manejando y de repente o tal vez estás en tu oficina y estás llorando y el llanto te invade, ¿cómo te puedes descentrar? ¿No? A través de alguna actividad que también implique un proceso mental. Por ejemplo, agarras una botellita con agua, un vasito con agua y yo no te estoy diciendo que dejes de llorar, no. Lo que vas a hacer es tomar el agua en 20 sorbos y cada sorbito lo vas a contar, ¿no? Tomas uno, tomas, pasas y dices uno. Tomas el segundo, dos y bajas la manito. Pasas, tres hasta llegar a 20. ¿Por qué te descentras? Porque la mente está centrada en el recuerdo, en aquello que te hace sufrir. Pero cuando empiezas a hacer este proceso, le das un segundo trabajo a la mente, que es pensar ahora en los números y en no olvidar los números. También puedes contar, pero hay algo que también funciona. Es recitar la letra de una canción. Ojo, no estoy diciendo que cantes, sino recitar la letra de una canción, porque cuando cantas ya el mismo tono te facilita las cosas. Pero tú recitas la letra de la canción, es un poquito difícil, pero va a hacer que tu mente nuevamente se descentre. Si tienes algún familiar, por ejemplo, que esté llorando, le dices eso, ¿no? A ver, haz esto, toma el agua en 20 sorbos, de repente recítame la letra de esta canción. Al principio te va a decir que no, que no puede, pero insiste, dile que se dé la oportunidad, que lo haga una sola vez y te vas a dar cuenta cómo a medida que va haciendo, es como que se va calmando, porque su mente se está descentrando. Es necesaria una buena alimentación, especialmente el desayuno, proteína animal que es muy importante en este tipo de pacientes. No descuidar, ojo, el desayuno, señores, eso es importantísimo. Si tú eres un paciente ya diagnosticado, tu desayuno es importante. De preferencia, proteína animal, pechuguita de pollo a la plancha, que te va a llevar muchísimo, te da mucha energía, sobre todo te va a proporcionar triptófano, que es un aminoácido relacionado al bienestar emocional. Esta alimentación incluso se las indico a mis pacientes que tienen adicciones, incluso para el control de peso también es muy bueno. Hay que hacer algo de deporte, hay que invertir un poquito en uno. A veces el cambio de look también va a ayudar, nos va a descentrar, vamos a dejar de mirar siempre la misma cara en el espejo y bueno, algunas actividades que sean placenteras. Educar a la mente, educar a la mente ¿cómo? con surcos afirmativos. ¿Qué significa esto? Enseñarle a la mente a pensar en un solo canal, en el canal del sí puedo. Por lo tanto estableces pequeñas metas que sean ejecutables, así tu mente aprende a decir sí puedo, sí puedo, sí puedo y sí puedo. Bien, ya no les digo más porque viene la segunda parte cómo conectarnos con esa felicidad. Hoy es un programa especial debido a que la semana pasada no pude estar con ustedes, pero hoy sí pues les estoy entregando dos programas en uno, porque se lo merecen, porque son fieles a este programa. Y para todos mis amigos que viven fuera de Lima en provincia o que viven en el extranjero, están las sesiones a distancia con quien les habla con Fernando Leiva, psicólogo. La distancia no es impedimento para trabajar tus problemas. Acude a un psicólogo en tu ciudad, pero si deseas puedes acceder a las sesiones a distancia con quien te habla a través de cualquier red social, WhatsApp, Skype, Viber o a través del mismo Messenger. Reserva tu cita si vives en el Perú, marcando 995722178. Pero si vives en el extranjero tienes que marcar más 51995722178. De preferencia, comunícate por el WhatsApp que la respuesta es inmediata. Toma nota, por favor. ¿Quién quiere ser feliz? Todos queremos ser felices, todos queremos conectarnos con la felicidad. Y se anda vendiendo la felicidad por todo lugar. Entonces, tenemos estos cursos por personas que ni siquiera saben qué es la felicidad, pero que te venden la felicidad. Y sobre todo, te venden unas ideas que más que felicidad tienen que ver con el delirio. Que tú has venido a este mundo a estar contento todo el tiempo. Mira, estar alegre todo el tiempo, uno, o estás consumiendo drogas o tienes algún trastorno. La persona no puede estar contenta y riéndose todo el tiempo. Entonces, estas personas que se hacen llamar expertos y maestros en emociones, hay una palabrita que todo el tiempo dicen es, es que todo lo que veo es amor y felicidad. Ya nada me hace enojar, ahora todo es felicidad para mí, todo me trae felicidad. Oye, van a tener que evaluarse esas personas. Porque las emociones son sensores. Mira, la tristeza, la alegría, son sensores que te dicen acércate o aléjate. Entonces, te venden esa cultura del pensamiento positivo. Que si tú tienes una mente positiva, todo se va a dar. Oye, hay que ser optimista. Está bien cuando hay un justificativo. Pero es que las personas también tienen derecho a llorar, a ponerse tristes. Así como tienen el derecho a ser felices. Porque así es la vida. O sea, ¿quién es esta persona para privarte a ti de la tristeza? Oye, ¿se te muere un familiar? Pero ¿por qué esta persona te lo dijo? Ya no vas a llorar porque otra frase que ellos utilizan es el pensamiento neutro. Utiliza el pensamiento neutro ante cualquier situación. Oye, ¿qué tontería más grande? Es decir, ya no vas a pensar, tú ya eres un robot y sencillamente tienes que estar programado para estar con la sonrisa todo el tiempo. Los seres humanos nos reímos, lloramos, nos enojamos. Esa es parte de nuestra naturaleza. Pero ¿qué sería entonces la felicidad? ¿Qué es la felicidad? La felicidad es un estado de satisfacción. Miren, la persona que tiene depresión tiene una gran insatisfacción por el pasado. No está satisfecha porque perdió algo, por eso se deprime. Pero para salir de esa depresión e ingresar ese camino de la felicidad, tiene que aprender a estar satisfecha consigo misma, con su historia. Por eso, si tú no aceptas lo que viviste y aceptar no es resignarte, pero tú aceptas la realidad, que esa persona ya no está con tu vida. Pero a la vez comienzas a practicar ¿qué cosa? La gratitud. Porque a medida que tú practicas la gratitud, hay satisfacción. Dios, estoy agradecido por el día de hoy, estoy agradecido por mi vida, estoy agradecido por mi familia, estoy agradecido por mi historia, porque esa historia me hizo fuerte. Eso fue algo que les dije en el taller, el fin de semana. Gracias a lo que me tocó vivir, soy un hombre fuerte, un hombre que entiende el sufrimiento humano. Gracias a lo que me tocó vivir, soy psicólogo. Gracias a lo que te tocó vivir, estás el día de hoy con vida. Y esa gratitud, agradecer hasta por las células que tienes, te genera satisfacción. Y esa satisfacción es la felicidad. Busquen la definición. Felicidad es un estado de satisfacción a través de un bien. ¿Cuál es el mayor bien de tu vida? Tú mismo o tú misma. Pero si tú no estás satisfecha con quien eres, si andas renegando contigo, que no te gusta tu cara, que no te gustan tus ojos, ¿cómo piensas ser feliz? ¿Cómo piensas ser feliz cuando alguien te está machacando todo el tiempo y te obliga a ser quien no eres? ¿Cómo vas a ser feliz cuando todo el tiempo te presionan y te dicen que para ser feliz hay que tener millones? ¿Quieres ser feliz? Sencillo, comienza a practicar la gratitud. La gratitud para estar satisfecho contigo, con quien eres, reconciliándote con tu historia. Y en esto de la felicidad dentro de este camino, también hay que entender algo. Que para poder ganar en la vida, también tenemos que soltar. Que no nos podemos seguir aferrando al pasado. Recordemos que perdemos la niñez y todos los beneficios de la niñez para ganar la juventud un poco más de libertad. Perdemos la juventud para ganar la madurez, que nos llega con más libertad aún, pero con mucha sabiduría. Entonces soltemos, soltemos, vamos a liberarnos, pero a la vez al soltar agradecer, porque esas experiencias en el tiempo nos han hecho más fuertes. Mis queridos amigos, me emocionan con esos comentarios. De verdad son muy lindos. Ya los voy a leer con calma. Espero que les haya gustado el tema de hoy. Espero que lo puedan vivir. Espero que lo puedan comprender. Porque una cosa es saber. Todo el mundo sabe hoy en día. Y otra cosa es comprender. Se comprende a través de la práctica. Practiquen, por favor, todo lo que les comparto a través de mis programas. Practiquenlo. Luego de eso, ya va a ser de ustedes. Por ahora, lo saben. Muy bien. Con la práctica se internaliza y ya van a ser las fortalezas de ustedes. Y tal vez más adelante lo puedan compartir con otras personas. Gracias. Gracias por acompañarme. Más de una hora transmitiendo un programa de corazón. Un programa que lo quería hacer con mucho cariño por ustedes. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo grande desde aquí, desde mis estudios. Prepárense. Porque ahí va el abrazo. El abrazo desde el alma. Y un besote. También desde el alma. Nos vemos. Cuídense. Hasta la próxima. Chao. En esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y de tus manos tan blancas. Que se paseaban por mi espalda que se paseaban por mi espalda. Nunca miré cara tan linda que entre susurros me decía. Dame un beso desde el alma que me haga sentir la calma. Y aunque pasen muchos años, mi corazón no se hace engaño. No se hace engaño como esa sola.